Bienvenidos a Huacán Tanca. Un pedacito de paraíso terrenal. Es una tierra 100% orgánica. Donde se respeta la naturaleza. El crecimiento de las plantas. Huacán Tanca es un lugar feliz. Y por eso las plantas de café perches crecen felices. Miren que bonito. Llena de cereza verde esta planta. Muchas gracias plantita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas son las plantas de café. esa es la cereza ahorita están verdes ahorita están verdes ahorita están verdes ahorita están verdes Gracias por ver el video.